Sus calles estrechas y sus puertas redondas son un distintivo del pueblo chino de Shidi. El reflejo de las casas en el lago y los pintores apostados en la orilla lo son de la aldea de Hong Kong. Ambas localidades comparten un entorno bello y una arquitectura hermosa de gran valor histórico. En el año 2000 entraron a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y se han convertido en lugar de visita obligada para conocer la historia de las dinastías Minikin. En Hong Kong se conservan unas 150 viviendas de esa época y el director de cine, Ang Lee, la escogió para rodar parte de su película El tigre y el dragón. Se ha ganado el título de aldea china en pintura y atrae cada año a miles de estudiantes de dibujo que quieren plasmarla en sus blogs. A sólo 15 kilómetros, Shidi mantiene una importante cultura local. Aquí se pueden adquirir productos de orfebrería, abanicos o pergaminos con soporte de bambú y saborear una de las exquisiteces de la zona, la tortilla de arroz Shaobin.